qué tal cómo están bienvenidos al canal del audiófilo como bien saben últimamente hemos estado dándole mucho impulso a los dongle bluetooth DAC si eran así verdad así es que hemos comprado uno baratísimo uno de esos que me atrevería yo decir que son desechables no tiene absolutamente ningún códec de bluetooth más que el códec que se conecta a mis nalgas así es que no esperamos nada sobresaliente sin embargo tengo curiosidad de estos productos acuérdate que esta sección se llama por si alguna vez lo has visto en aliexpress o en internet este bluetooth dongle bueno no bluetooth porque no tiene nada de dongle nos va a permitir escuchar música por lo menos con bluetooth 5.0 pero sinceramente no creo que tengamos ningún códec de alta resolución además no lo especifica además así viene empacado el vergas este absolutamente pues mira por lo menos este cablecito si está chido me va a servir para para mis otros combos déjame te muestro que viene con un cable usb tipo c lo cual es sorprendente porque por lo general esos productos todavía te los mandan con el usb mini y bueno hasta eso que se digna a traer un manualito el cual viene aquí vamos vamos a ver si a mira tiene para ponerle su memory memory stick déjame ver si viene algo acerca de los codecs que no creo deja ver que es aquí no grabando con la cámara del del huawei 9 para ver qué tal se desempeña también recuerda que estos vídeos aprovechamos para hacer varias cosas al mismo tiempo vamos a hablar de este bluetooth dac estamos haciendo la revisión porque estamos en la saga del huawei también estamos en la saga del iphone en esta ocasión lo voy a no voy a grabar con el iphone así es que perdón por si oye porque se me ve tan diferente la cara en ese en este teléfono parece que tuviese en la cutis así muy muy finita así es que pues vamos a ver qué se puede hacer con este audífono no 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 dije audífono no no audífono no con este bluetooth vientos vamos primero a ver si funciona que está power y ya ha encendido como de la hora para saber si está pagando ah bueno ahí está vamos aquí con el y g7 buscar vamos a ver si lo encuentra dice ahí sr11 si es el sr11 seleccionamos solicitud de vinculación vincular ok 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 si te fijas no me apareció el simbolito de el edad aquí te aparece un símbolo en el teléfono de que podemos escuchar el edad con el bluetooth seleccionado vamos a poderle cerrar dice ahí conectado al audio de llamadas y multimedia vamos a ver qué información nos arroja ok al parecer no tenemos nada nada de evidencia sobre el códec que estemos reproduciendo que sea en alta resolución si nos vamos a las opciones de desarrollador podemos observar que está reproduciendo el audio en sbc una de las calidades más básicas para el audio en bluetooth ya sabíamos ni hablar ahora vamos a ver qué tal se escucha estamos haciendo promoción a los sz warrior que por cierto todavía no me reclamo en ninguna tienda quien me los mandó si es que seguimos creyendo que nos lo mandó caseta pero también es posible que me lo haya mandado estos amigos de keep hi fi ya estamos escuchando los a como dijimos que se iba a llamar los sr-11 ya los estoy escuchando con el el g7 y tidal este botón de más y de menos es para evidentemente subir o bajar el volumen si le picas una vez se cambia la rola si lo dejas presionado sube y baja el volumen y es interesante es interesante la siguiente opinión que voy a dar que pasa si le pico este botón para atentas de ese ah es para la pausa que pasa si le pico dos veces es para hacer una llamada nada más que como no tengo saldo pues me mando al diablo ok la opinión que voy a dar por mucha atención en este canal si tú eres un usuario nuevo y quisiste ver este porque lo viste aliexpress y agijo voy a ver este vídeo porque quiero sentirme identificado con el creador del contenido que hace esto mira este canal se trata de escuchar equipos high res por eso se llama audiófilo porque nos dedicamos a escuchar equipos de alto desempeño o de una buena calidad en cuanto al audio la mayoría de esos equipos vienen de china china ya tiene una manufactura audiófila o de audio en buen desempeño ya con algo de tiempo de desarrollo que no te sorprenda que muchas cosas de china son muy buenas este producto también es de china pero este si entra en la gama más básica y la verdad es que se escucha de la verga yo siempre he pensado que un producto por muy digamos sencillo que sea tiene un mínimo de calidad y en este caso este en comparación a lo que ya he yo probado y también muchos de los suscriptores de este canal queda mucho a deber pero de todas maneras yo tenía ese morbo de por ejemplo un ifi go blue que cuesta 5 mil pesos que también es un transmisor bluetooth que hace prácticamente lo mismo que este pero que en lo que respecta a la calidad de audio la verdad es que vaya nos ha servido tanto estudio de estos equipos que ya por ejemplo aquí y repito perdón si me escucho muy mamón aquí ya podemos identificar las carencias un ejercicio que yo hago muy seguido es escuchar equipos chafas repito en comparación a lo que ya he probado para poder discernir para poder ver visualizar que tanto he aprendido que tanto he recorrido en este mundo audiófilo y aunque estos productos escuchen mal repito nuevamente y ya por última vez a lo que ya he escuchado yo le agradezco porque oye me siento orgulloso de haber avanzado ya no tengo el oído tan plano ya puedo yo darme cuenta de matices que en un principio no lo hacía yo era muy crítico yo decía en un principio no mames si es bluetooth se va a escuchar igual en todos lados y no es cierto mira parece un cocodrilo este te lo pones aquí y pues ahora sí que para salir del paso si no quieres matratar tus equipos caros o si vas a un viaje muy turbulento te podrías llevar algo así pero no le vas a buscar nada audiófilo porque no tiene nada de eso 80 pesos bueno ahora vamos a mira tiene una ranura para memorias vamos a ver leer a flak vamos a averiguarlo veamos veamos aquí tengo el álbum de revés yo soy de cafeta cuba vamos a copiarlo a una memoria que tenemos ahí de quién sabe cuántos años vamos oye por cierto no me había dado cuenta de este defecto en el cable de los warry mira si te fijas este está así y este está así como dobladito de aquí tómalo en cuenta soy todo un todo un intrépido voy a sacar sin sin seguridad la memoria mira esta cosa te dice que tienes que poner la memoria de esta manera según la indicación que ahí dice pero no es cierto va al revés va así para que pueda entrar bien casi quiebro mi memoria ay wey con la tarjeta de memoria aumenta mucho el nivel de sonido sigue siendo deficiente bajo los términos que ya mencionamos en el bloque anterior del video pero mejora sustancialmente el sonido por lo menos tenemos más volumen que usándolo por bluetooth bueno ahí si le doy la razón a los que dicen que la música no física no la música descargada directamente a tu memoria se escucha mejor que los archivos que pasan por el bluetooth aunque bueno pues ya sabemos que el sbs es la parte más débil de la reproducción en audio por ese codec pero ahí está si quieres mejor calidad usa la memoria card pero nada más acepta mp3 no le pude meter pues así le metí flaca la memoria pero no los reproduce que marrano eres pájaro que marrano eres pero ni creas que esto se puede utilizar como DAC no de hecho no está haciendo absolutamente nada olvídalo bueno pero lo tendría por lo menos que intentar mira si tiene un usbc y un usbc acá pues bueno tú te puedes imaginar que tal vez se pueda conectar como dongle pero no mames antes de que esta cosa está viva llora porque lo maten así se escucha utilizando la memoria con el srj quien sabe que era estamos utilizando el archivo directamente en el producto ahora vamos a escuchar su versión pero bluetooth a ver si se nota esa degradación en el audio de la que te estoy platicando ahí va ahí ya estamos escuchándolo con bluetooth espero que se note yo sé que por youtube es difícil apreciarlo pero esta es la versión usando bluetooth incluso usando bluetooth de un FLAC y ahorita estábamos escuchando un mp3 pero de un archivo en una tarjeta de memoria interesante no maldito focus ay maldito huawei 9 nova 9 pedorro al demonio espero que se haya notado la diferencia